Los hondureños están divididos ante la sentencia de su expresidente Juan Orlando Hernández. El exmandatario fue condenado el miércoles a 45 años de prisión. El pasado 8 de marzo fue hallado culpable de traficar cientos de toneladas de cocaína y armas a Estados Unidos. Algunos manifestantes a las afueras del Tribunal Federal de Nueva York consideraron insuficiente la pena para Hernández. Varios de los manifestantes hondureños son inmigrantes que abandonaron su país huyendo de la violencia y la corrupción. En Honduras hay ciudadanos que defienden al expresidente de 55 años que gobernó el país centroamericano entre 2014 y 2022. Yo lo veo que ha sido injusto. Es injusto porque no probaron con hechos contundentes, con pruebas científicas, con audios, con todo. Más se basaron en testimonios de quién estaban ya condenados. Bueno, lo que está pasando en Nueva York es la consecuencia de todos los hechos del expresidente Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Hernández purgará una sentencia cinco años mayor al mínimo estipulado por los cargos que se le imputaron, pero aún así es inferior a la cadena perpetua que había solicitado a la Fiscalía. Deberá pagar una multa de 8 millones de dólares y cinco años de libertad vigilada cuando cumpla su condena.